Dejé de amarme hace tiempo, no me declaré ni intrusa, ni terrorista, ni narcotraficante. Solo estoy desamándome y acomodando mis huesos en el ataúd de la vida. Ya vengan por mí chicos, mis caderas se mueven al sol del ron y del silencio. Y soy solo un sueño amarillo entre los dientes de un anciano. Sentado a la cena servida de la muerte, ya vengan por mí chicos. Solo yo los estoy esperando porque no yo no sé hacer otra cosa.